Hey Bailar sola, bailando sola, ya nadie me controla, mírame ahora, mi cuerpo te enamora, tus ojos lloran, los celos te devoran, lo siento rey, ahora me toca jugar. Te imaginaba en mi vida hasta el final, pero un infierno se volvió mi realidad, ni tuya ni de nadie vuelvo a respirar, ahora baby solo quiero bailar sola. Bailar sola, bailando sola, ya nadie me controla, mírame ahora, mi cuerpo te enamora, tus ojos lloran, los celos te devoran, lo siento rey, ahora me toca jugar. Tú me ves en Instagram, tú me llamas sin parar, te lo digo así tal cual, no me ruegues, me da igual, como un vuelo a Panamá, de New York a Bogotá, no me importa que dirán. Solo quiero bailar sola, bailando sola, ya nadie me controla, mírame ahora, mi cuerpo te enamora, tus ojos lloran, los celos te devoran, lo siento rey. Solo quiero bailar sola, ya nadie me controla, mírame ahora, mi cuerpo te enamora, tus ojos lloran, los celos te devoran, lo siento rey, ahora me toca jugar. Solo quiero bailar sola, ooh baby, baby, ooh oh 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 oh. I feel it tonight The meaning is right Lo llevo por dentro Es mi buen momento I feel it tonight I feel it tonight Y quiero evitar Lo llevo por dentro Viviendo en momento I feel it tonight I feel it tonight I feel it tonight The meaning is right Lo llevo por dentro Es mi buen momento I feel it tonight I feel it tonight Y quiero gritar Lo llevo por dentro Viviendo en momento I feel it tonight I feel it tonight The meaning is right Lo llevo por dentro Es mi buen momento I feel it tonight 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!